Televisión en movimiento ¿Qué tal amigos? Muy buen día. Gracias, les agradecemos que estén con nosotros una vez más en esta emisión de su programa Médico de Cabecera. Hoy lunes 3 de octubre, iniciando mes, iniciando semana. Vamos a estar una hora más con ustedes teniendo temas tan importantes. Les recuerdo el teléfono en el estudio 205-6300 para que nos llamen cualquier duda, cualquier situación que tengan referente al tema que hoy vamos a tocar. Con mucho gusto les vamos a contestar sus dudas. En el Facebook nos van a encontrar con MVM Televisión Oaxaca, porque igual para que nos sigan por redes sociales les doy mi número para cualquier mensaje que tengan 951-117-3981 o en mis redes sociales que es en el Facebook del Valle Clínica Dental donde nos pueden encontrar. De esta manera amigos damos inicio una vez más a este programa. Vamos a la consulta del día. Como hemos venido dando seguimiento a diferentes programas, hablar del perinatólogo, del parto, de un neonatólogo que es el checar a los niños después de nacidos. El día de hoy vamos a tocar el tema que es pediatría. Hablar de los cuidados que lleva un niño, un niño de cierta manera sano, pero son cuidados como son sus vacunas, como son todo este seguimiento que va a dar un especialista que es el pediatra. El día de hoy agradezco a un gran amigo, a mi maestro en la facultad, al doctor Federico Moscoso Gutiérrez, que es un buen pediatra, el haberme aceptado la invitación, doctor. Bienvenido. Gracias, Michelle. Gracias. Tenemos la oportunidad de platicar contigo y con las personas del público. Gracias, amigos. Vamos a tocar este tema que es pediatría. Doctor, ¿en qué momento el niño debe de ir al doctor? ¿En qué momento ustedes como pediatra empiezan a darle ese seguimiento a los niños para poder, de alguna manera, ser un niño sano, que nació bien, tiene todos sus estándares de alguna manera sano? ¿De qué manera entran ustedes? ¿Cómo lo van a ir checando? Bueno, nosotros entramos desde que nace, porque recordemos que el niño al nacer debe tener ciertas características, cierta calificación clínica, o sea, se le califica la calidad con la que nace. Eso se llama la escala de Abgar, que valora el color del niño, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, su reactividad. O sea, son cinco parámetros que tenemos que manejar al minuto y a los cinco minutos. Y tenemos que tomar una decisión si algo, en lugar de un niño sano, nacerá un niño con algún problema cardiorrespiratorio o de otro tipo. Entonces, ustedes después de tener al niño, de alguna manera, la vez pasada vino una neonatóloga en donde hablaba de un niño, de alguna manera, con situaciones de urgencia, podemos decir que en este caso ellos como especialistas lo checan. Hablar de este tiempo que checa el neonatólogo, ustedes como pediatras, cuando un niño de alguna manera ya se da de alta, ¿qué seguimiento le brindan? Bueno, el seguimiento que se le da a un niño es, primero hay que, lo que te decía la neonatóloga, ¿no? Un peso correcto, una talla correcta, una edad gestacional. No es lo mismo un prematuro que un niño que nace con la edad completa. Entonces, si es un niño que nace, digamos, un recién nacido a término sano, le vamos a llamar, pues ahí lo único que le recomendamos es que le pongan sus dos vacunas al nacer, la vacuna de la hepatitis y la vacuna de la tuberculosis. Ese se pone desde el momento del nacimiento, desde el primer día de nacimiento tenemos que prevenir tuberculosis y hepatitis. La importancia de la hepatitis es más urgente que la tuberculosis porque si la madre tiene hepatitis, en ese momento con la vacuna podemos evitar que haya ese contagio horizontal o directo. Si así es, doctor, el niño viene de un medio interno en donde está de alguna manera cubierto por todas las defensas que tiene la mamá y viene a exponerse a un medio externo en donde va a estar batallando de alguna manera con todo nuestro medio ambiente y estas vacunas son las que le vienen a brindar esa protección. Claro, las vacunas, como todos sabemos, tienen un periodo en que se aplica y actúan. Bueno, pero también tenemos que tomar otro estudio que es universal que se llama el tamiz neonatal. Un tamiz neonatal porque hay enfermedades raras y graves, vamos a llamarles de alguna manera, que cuando se diagnostican ya el tratamiento es bastante difícil o ya hubo daño en el producto. Entonces se les recomienda antes del quinto día o máximo al quinto día tomarse el tamiz neonatal metabólico, donde como su nombre dice son enfermedades metabólicas por deficiencia de proteína, de algunas enzimas, algunas hormonas y es urgente hacer el diagnóstico para que el médico que le corresponde le dé el tratamiento. ¿En este caso es el que le hacen en el piecito? En el ombligo, le toman muestra umbilical al nacer o en el talón. Y digamos enfermedades como el hipotiroidismo, o sea la tiroides no funciona bien en un buen número de niños. Entonces es una de las enfermedades más frecuentes. Entonces si no se detecta a tiempo produce retraso mental, entonces se le toma el tamiz entre otras 60, 70, 80 enfermedades, se le toma el tamiz y sale que el cuerpo del niño no produce la hormona de la tiroides, la hormona tiroidea, la tiroxina. El tratamiento es muy sencillo, se le da la tiroxina por vía oral, de por vida vamos a llamar, en algunos casos se le suspende, pero se le evita una enfermedad que se llama cretinismo. El cretinismo es retraso mental severo. Entonces gracias al tamiz neonatal se pueden detectar enfermedades y muchas de ellas corregirlas en lo posible. Si es doctor, como dice lo que es la hormona de la tiroides, pues es una hormona que es para que tenga activo a todos nuestros órganos en el cuerpo. Pues si no se presenta, pues es lógico que tenga una lesión este niño. Hablar de otro tipo de lesiones, doctor, que son, hablaba de vacunas a los dos meses. Después, ¿qué seguimiento hay que darle? ¿Qué sigue después en este año? Bueno, no nos olvidemos que la alimentación es primordial, ¿no? Afortunadamente la alimentación es gratis, es súper nutritiva, es estéril, no tiene bacterias, es la alimentación ideal que es la leche materna. O sea, me atrevo a decir, sin exagerar, pero casi el 99.99% de las mujeres están en condiciones de dar seno materno. Y hay gente muy estudiosa que se atreve a decir que la leche no es una alimentación, es una transfusión de defensas. La madre le transfiere a través de la leche materna al producto todas las defensas que la madre tiene, cuando menos por los primeros seis meses. Entonces tenemos niños que, gracias al seno materno, a la leche materna, no son obesos, no son alérgicos, no se infectan, tienen un crecimiento intelectual ideal porque hay sustancias que hacen desarrollo neurológico. Entonces la leche materna es importante que la madre esté convencida, desafortunadamente ahí la guerra está empatada. Pienso yo, antes decía que perdida, yo me atrevo a decir que empatada porque la mitad de las mujeres no le quieren dar seno a sus bebés por algunos mitos, por falta de información. Pero yo creo que lo mejor que puede hacer una madre por su hijo es darle seno materno hasta los dos años, pero esencialmente los primeros seis meses. En este caso, esa pregunta le iba a hacer, doctor, en muchas situaciones comentan que los seis meses nada más hay que darle el seno materno porque ya después ya no es tan nutritiva esa leche. O también a veces ven a niños de un año, año y medio todavía de alguna manera tomando ese seno materno, ¿ahí cómo sería? Bueno, la leche materna es exclusiva hasta los seis meses, pero la leche materna es nutritiva todo el tiempo, nada más que ya no cumple el 100% de los requerimientos nutritivos. Ya hay que darle frutas, hay que darle verduras, hay que darle cereales, hay que darle lo que sabemos, carne, leche y huevos y frutas y verduras. Es un proceso lento pero continuo en el que al niño se le empieza con verduras, después frutas, después cereales, después productos, proteínas de origen animal. Así es, en este caso entonces hay que variar. Seis meses son pura leche materna. Pura leche materna nada más que la leche materna no cubre dos cosas, que se las damos, no cubre hierro y no cubre vitamina D. Entonces es obligación del médico general, pediatra, neonatólogo darle vitamina D los primeros tres meses y hierro de tres a seis meses. ¿Por qué? Hay dos enfermedades. Una, el raquitismo, que es la falta de calcio en el hueso. Gracias a la vitamina D y una serie de mecanismos internos del organismo, el calcio llega al hueso. Y por lo tanto no va a haber descalcificación, no va a haber raquitismo. De manera preventiva a todo niño se le tiene que dar la vitamina D. Y de manera preventiva a todo niño se le tiene que dar el hierro. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos dan un bajón el primer año. O sea, la anemia es la baja de los glóbulos rojos. Entonces, para que los glóbulos rojos no bajen, no nos olvidemos que el glóbulo rojo es la cédula de la sangre que lleva el oxígeno al cerebro, al corazón, al músculo, a todo. O sea, es la transportadora del pulmón a los tejidos del oxígeno. Entonces, ese bajón que da de glóbulos rojos se previene con el hierro oral por tres meses. Así es doctor, ese tema es muy importante. Tenemos que ir a un corte. En lo que regresamos del corte vamos a seguir tocando esta importancia que tienen los glóbulos rojos en nuestro organismo para este transporte de hierro en la sangre. Pues amigos, vamos a un corte y regresamos. ¡Gracias!